Unos policías en El Salvador llevan la Biblia en la mano listos para enfrentar el peligro. Ernesto Riva nos presenta a este equipo que intenta hacer cumplir la ley con la palabra de Dios. Veamos. Son policías que se dirigen a una operación especial. Correcto, a cazar las almas para Cristo. Aseguran que no será con espadas ni con ejércitos, como vencerán a la delincuencia y al terror. Llevamos la autoridad del Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios para que tenga un efecto en las personas que oigan. Creemos Señor que tú tocaste, Señor, su corazón, Señor. Se consideran soldados de Dios y su objetivo es derrotar al pecado, liberando al pecador. La palabra de Dios se está predicando día a día en diferentes lugares y la Biblia dice que el que no cree es condenado. Amén, amén. Para muchos, ver a un policía uniformado compartiendo el Evangelio es algo increíble. Me sorprendió mucho porque de hecho siempre vienen a poner leyes que no se hace esto, no se hace lo otro. Pero nunca pensé que ellos vendrían a tener la palabra de Dios. Sí, es un avance divino. Sí. Es que las autoridades se ponen en manos del Señor Jesús. El único que cambia se llama Cristo Jesús. Cada día son más los agentes que engrosan las filas de este ministerio cristiano policial. Y cuando están de licencia se ponen al servicio del Creador. Ajá, doblemente soldados. Soldados de Cristo y Policía Nacional en los Militarios en el servicio. Bien, pues yo le doy gracias a Dios y los bendigo a ellos por sus palabras. Todos son agentes destacados, pero dicen que prefieren reprender el mal en el nombre de Dios. Porque están seguros que las leyes divinas son más justas que las leyes del hombre. Así, armados de fe se internan en los sitios más peligrosos de Sonsonate, donde reina la violencia. Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ellos saben que en estos barrios su propuesta pacífica podría costarles la vida en un instante. ¿Cómo es posible conjugar la Biblia con el arma? Si bien es cierto, esto es parte de mi equipo, pero sobre todo esto es la palabra de Dios, la regla infalible, la palabra de Dios la que nunca cambia, la misma de hoy por todos los siglos. Al cabo, Andrés Ayala, un delincuente lo dejó agonizando al atacarlo por la espalda con un machete. Aún así, en vez de buscar venganza, se refugió en el perdón. Pues para la gloria de Dios, yo le puedo decir, si esa persona estuviera viendo, que yo lo perdono en el nombre de Jesús. Cualquiera puede ser víctima de un ataque mortal, dice el pastor, pero eso no les cambia la visión que hoy tienen de su labor. Yo siempre digo, señor, nunca vas a permitir que yo vaya a utilizar esta arma. Y si algún día, por casualidad, tengo que utilizarla, que no sea yo, que seas tú, dándome esa dirección. El mundo perfecto, pero qué bueno que pasa ahí. Fíjense que el departamento donde predican ha estado por años en la lista de los lugares más peligrosos del país, pero todo está cambiando y muchos creen que podría ser por la mano de Dios. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.